Entre árboles de nubes con un ramaje de estrellas, allá va mi general, con escolta y con banderas. El encuentro con el patriarca, que año tras año se celebra en el marco de la Semana del Ideario Artiguista, vuelve a convocar a las asociaciones tradicionalistas, a parcerías, movimientos indigenistas, que no encuentran mejor manera que tomar contacto con la historia, a través de un gran fin de semana de canto, acordeón, guitarra, fogones y actos protocolares. Junto a Sergio Hornos, los invitamos a conocer Meseta de Artigas. Esta actividad que evoca la figura del general a través de espectáculos y tradición, volvió a congregar una multitud en la Meseta de Artigas. Desde su inicio, y como cada año ocurre, participan más de 100 aparcerías, llegando a superar el arribo de unos 2.000 jinetes. Muestra clara y elocuente del interés que despierta este tipo de movimientos socioculturales, donde sus protagonistas visten la clásica indumentaria gauchesca, en la que se entremezcla aquel que la llevó toda su vida con el que se viste especialmente para la ocasión. Seguramente poco importa si el paisano lleva facón o celular, si anda en el más reciente y ultramoderno automóvil, o corre detrás de una tropa galopando los campos de a caballo y bien montado. Pero como en toda fiesta, aquí no surgen preguntas ni cuestionamientos, pues parece que las diferencias entre los que vienen desde la ciudad y los que ya están, parecen achicarse lo suficiente, como para que todos disfruten, al menos por tres días, de los mismos gustos, donde la carne asada, el tabaco, el mate y el vino, o la más variada gama de bebida blanca, pasan a ser el común denominador en cada uno de los campamentos que se levantan. Este año hemos trabajado a full para agrandar el parque, para que las parcerías que son muchas más tengan su lugar. Y estamos tratando de que en realidad toda la gente encuentre la comodidad necesaria como para que se instale acá en esos dos días de fiesta maravillosa que se viven acá en esta meseta. Cuando nos encontramos, cuando vine a meseta, nos encontramos con la gran necesidad de que meseta para 10, 15 mil personas tenía dos duchas, una para varón y una para dama. Veíamos que no podía ser nunca, jamás. Entonces nos encontramos sobre la fecha, digo, y la necesidad urgente, lo conversamos con Mario Bandera, al alcalde de Quebracho, en el cual tengo muy buena relación, y me dice, yo le digo, vos a él le digo que yo quiero un contenedor, quiero algo para hacerlo rápido, digo, porque de material no me da para hacerlo. Y me dice, yo tengo el ómnibus viejo, te lo doy. ¿Me das el ómnibus viejo? Sí, me dio un ómnibus viejo, lo trajimos para acá. Lo hicimos 8 duchas por dentro, con toda la comodidad de agua caliente y agua fría. Hicimos unas calderas donde reciclamos de terma de Guavillú unos tanques viejos que estaban medio en desuso, se soldaron, se arreglaron. Y bueno, y así fue, digo, reciclando de acá y de allá, se hizo esa ducha, en el cual el año pasado en la fiesta fue la atracción, porque la gente se bañó con agua caliente y salía uno y entraba otro y nunca hubo problema de nada. Un servicio gratuito. Ah, no cabe duda que sí, 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 la verdad es que la gente me decía que tenía que cobrar 5 pesos, aunque sea para mantener el ómnibus, digo, el lago, ese era un zanjón que estaba sucio en el medio del parque, donde era mugre. Y la gente había agarrado el hábito de tirar la basura ahí, ya, ya, digo, era. Entonces un día nos pusimos con varias personas a conversar, digo, digo, esto tenemos que eliminarlo, tan lindo, tan precioso esto, digo, entonces llegamos a que podríamos limpiarlo. Lo limpiamos, cuando lo vimos limpio, digo, acá está lindo para hacer un lago, con un laberinto al medio de madera, que lo vamos a hacer, si Dios quiere, cuando podamos. Cristina, ¿cómo se origina el monumento a la meseta de Artigas? Bueno, en principio fue obra y las expectativas de una comisión que se formó entre los años 1894 y 95, juntan esfuerzos, juntan materiales, juntan dinero, hay importantes donaciones que se realizan, que la verdad que es una obra de gran envergadura, sobre todo de los monumentos artiguistas que hay en Uruguay, es el más grande, es una obra importante y sobre todo para la época en la que estamos hablando. Y es también un poco reflotar lo que venía siendo en ese momento el gobierno uruguayo, desde el Estado, una obra de tratar de refundar esa figura de Artigas, como el prócer, tratar de zanjar las divisiones o de, digamos, de derribar esas divisiones que había partidarias en Uruguay. La primera escuela de la patria estuvo cerca de esa zona y, bueno, hoy sus vestigios ni existen, pero estuvo la zona del hervidero también, una zona importantísima por todo lo que conlleva la época artiguista. Y es también un poco el aprovechar el espacio que realmente la naturaleza nos obsequió, tanta belleza natural y, bueno, y que se lo cuida también, ojalá sepamos seguirlo cuidando. Y, bueno, creo que es parte de todo eso, ¿no?, de la promoción, pero también de lo que pasa cuando alguien lo conoce y lo promociona por sí mismo. No necesita la publicidad oficial. Lentamente vamos dejando atrás este majestuoso escenario natural de la meseta de Artigas. Para la próxima, nos seguimos invitando a seguir descubriendo mucho más del paisandú profundo.